Bien, en este vídeo vamos a presentar el contraste de homosedasticidad y para ello vamos a emplear el conocido test de White. El test de White es el que vamos a emplear con este fin. Es un test relativamente nuevo, es de los años 80 y como siempre en todo contraste de hipótesis pues vamos a formular por una parte cuál es la hipótesis nula, vamos a ver por otra parte cuál es la evidencia empírica y a partir de eso veremos que esa evidencia empírica tendrá una distribución conocida, lo que aprovecharemos para calcular un p-valor, una probabilidad crítica y comparar esa probabilidad crítica con el nivel de significación que hayamos elegido, es decir, es como un test cualquiera de los que hemos visto hasta este momento. Entonces este test de White tiene como hipótesis nula, que la vamos a escribir aquí, la hipótesis nula afirma que en efecto se da la homosedasticidad. La alternativa ni siquiera la vamos a escribir, lógicamente la alternativa lo que dice es que no se da la homosedasticidad. Por ponerlo de una forma más matemáticamente correcta, lo que afirma la hipótesis nula del test de White es que la varianza de cada uno de los términos de error es sigma cuadrado y que eso es igual para todo y, es decir, es exactamente la segunda hipótesis de Gauss-Markov. La varianza de los errores, de los términos de error, es igual para todos ellos. Bien, esto por una parte. Esta es la hipótesis nula, es el primer elemento de este test de White. Vamos a ponerlo así. El segundo elemento del test de White es la evidencia empírica y como ya comentábamos en el vídeo anterior, los errores son inobservables. Lo único que podemos observar son los residuos, que es la materialización de estos términos de error. Luego la evidencia empírica, la evidencia empírica, la evidencia empírica estará basada en, será una función de los residuos. Bien, pues vamos a ver cómo se obtiene la evidencia empírica del test de White, que es una forma un tanto enrevesada de obtener esa evidencia empírica. Bien, veamos en primer lugar. Tomamos el vector de los residuos y calculamos sus cuadrados, es decir, construimos un vector, vamos a llamarlo e al cuadrado, aunque sabemos que un vector al cuadrado no tiene sentido, pero con esto tratamos de representar el error, el vector, perdón, el vector que tiene como términos los cuadrados de los residuos. Este vector, el vector de los cuadrados de los residuos, es uno de los elementos de la evidencia empírica del test de White. ¿Y qué vamos a hacer con este vector de residuos al cuadrado? Bueno, pues con este vector de residuos al cuadrado vamos a construir un nuevo modelo, un nuevo modelo al que vamos a llamar modelo auxiliar, modelo auxiliar, y este vector de residuos va a ser la variable dependiente en ese modelo auxiliar, es decir, la variable dependiente va a ser el vector de los cuadrados de los residuos. ¿Y qué vamos a tener entre las variables explicativas? Bueno, pues entre las variables explicativas tendremos todas las variables que estaban originalmente en el modelo, desde x1 hasta xk, y además todos los productos que se puedan formar tomando parejas de ellas, es decir, x1 con x1, x1 con x2, así hasta x1 con xk. Empezaríamos por x1 al cuadrado, x1, x2 hasta x1, xk, después seguiríamos con x2 al cuadrado, x2, x3 hasta x2, xk, y así hasta que terminaríamos con xk al cuadrado. Por ejemplo, si tuviéramos en el modelo original x1, x2, x3, pues aquí estarían x1, x2, x3, pues un 2, y ahora los productos que se pueden formar tomando parejas de ellas, es decir, x1 al cuadrado, x1 por x2, x1 por x2, x1 por x3, x2 al cuadrado, x2, x3, y x3 al cuadrado, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 variables explicativas. Bueno, pues en función de cuántas variables explicativas tuviéramos en el modelo, el número de variables aquí crecería más o menos. Perfecto, luego, dejando este ejemplo concreto de lado, volviendo a este modelo de aquí, este es el modelo auxiliar en el test de White, es decir, un modelo en el que la variable dependiente es el conjunto de los cuadrados de los residuos y entre las explicativas están todas las originales y los productos que se pueden formar tomando parejas de ellas. Pues bien, este modelo auxiliar tendrá un coeficiente r cuadrado determinado, tendrá un coeficiente r cuadrado determinado, pues el estadístico de contraste a la evidencia empírica del test de White es exactamente n por r cuadrado, es decir, el número de observaciones de que disponemos n multiplicado por el r cuadrado de este modelo auxiliar en el que tenemos como variable dependiente los cuadrados de los residuos y como independientes las originales y todas las que se pueden formar como productos de las parejas de esas variables originales. Bueno, pues White demostró, nosotros no lo vamos a hacer, pero White demostró que este estadístico n por r cuadrado sigue una distribución, si cuadrado, cuyos grados de libertad son el número de elementos que haya en este modelo auxiliar. Número de elementos en el modelo auxiliar. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos planteado aquí en el que había nueve elementos en el modelo auxiliar, bueno, pues n por r cuadrado seguiría una distribución chi cuadrado con nueve grados de libertad. Bien, pues ya tenemos dos elementos del test de White. Por una parte la hipótesis nula, por otra parte la evidencia empírica. Además, como conocemos que la evidencia empírica, resumida en este estadístico de contraste, sigue una distribución conocida, estamos en disposición de asignar un p-valor al nr cuadrado que consigamos en un caso concreto. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma. Una vez obtenido el valor del estadístico de contraste de esta evidencia empírica para nuestro caso concreto, lo que haremos será, bueno, pues dibujaríamos una distribución chi cuadrado de los lados de libertad que corresponda de los lados de libertad correspondientes, lo dejamos así, y entonces tomaríamos el valor del estadístico que hemos obtenido, imaginemos que ese estadístico cae aquí, y no tendríamos más que calcular el área que queda a su derecha, la probabilidad que queda a su derecha, y ese es el p-valor, ese es el p-valor correspondiente a la evidencia empírica que hemos obtenido. Luego, ya solo nos resta comparar ese p-valor, ese valor p, con el nivel de significación que hayamos elegido, y en el caso de que el p-valor sea mayor que el nivel de significación, lo que haremos será aceptar la hipótesis nula que dice homocedasticidad. Y en caso contrario, si el p-valor que resulta es menor o igual que el nivel de significación, lo que diremos es que hay evidencia suficiente como para decir que la hipótesis nula no es cierta, y diremos que existe heterocedasticidad. Heterocedasticidad. Bien, dos comentarios. Primero, hasta el momento, el hecho de que un p-valor fuera pequeño tenía un significado que, bueno, podríamos interpretar como positivo, podríamos decir, bueno, si el p-valor es pequeño, eso quiere decir que la variable que tenemos es significativa, tenemos que mantenerla en el modelo porque la variable explica la variable dependiente, etcétera, etcétera, y por tanto, podríamos haber asociado p-valores pequeños con una buena noticia. Bien, pues aquí ocurre justamente lo contrario. Aquí un p-valor pequeño es una mala noticia, porque un p-valor pequeño dice que hay heterocedasticidad y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Hombre, pues porque si se da heterocedasticidad, las conclusiones que hayamos derivado de la segunda hipótesis de Gauss-Markov pueden estar equivocadas. En particular, si no se cumple la segunda hipótesis de Gauss-Markov, ya no sabemos si el estimador B es blue, tampoco sabemos si estamos estimando bien el error estándar de la estimación y por tanto los errores estándar de los coeficientes y por tanto no sabemos si las decisiones que estamos tomando sobre eliminar o mantener variables en el modelo han sido acertadas o no han sido acertadas. Por tanto, bueno, si resulta que tenemos un p-valor pequeño y tenemos que rechazar la hipótesis de homocedasticidad, hay un problema. Lógicamente, este problema se puede resolver, hay formas de solventar este problema de heterocedasticidad, pero bueno, escapan a este curso introductorio y por tanto nosotros nos vamos a quedar aquí. Lo importante es haber detectado que ese problema se da y por tanto, bueno, estar atentos para ver cuáles pueden ser las consecuencias de ese problema. Y en todo caso, bueno, pues pedir ayuda para que alguien nos diga cómo podemos resolver ese problema de heterocedasticidad. Normalmente con transformaciones de las variables se consigue resolver ese problema.